Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias Uno. Esta noche en Noticias Uno, ministro de Defensa señala como terroristas culpables del vandalismo en Popayán a cuatro personas que el gobernador del Cauca identificó como líderes sociales. Quedaron enfrentados los gobiernos locales con el gobierno central por los líderes. Entrevistamos a un miembro del grupo Califuerte que, según dijo, está armado y busca desactivar las barricadas en esa ciudad. Duque estuvo en Consejo de Seguridad en Pereira, mientras que en Bogotá se desarrollaba la segunda reunión con el Comité Nacional del Paro. El pico del tercer pico se mantiene hoy en Colombia. Reportó 520 muertos, su segunda peor cifra. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, ya tenemos líder en el Giro de Italia. Egan Bernaldi, una gran demostración hoy en la novena etapa. Se quedó con la victoria y además con la camiseta rosada que comenzará a defender desde mañana. Tripleta de Carlos Baca en la goleada 4-0 de Villarreal sobre el Sevilla en el fútbol de España, donde manda el Atlético de Madrid. Eso tiene un cerrado duelo con el Real. Y atención, porque el ministro del Deporte se reunirá con el gremio de futbolistas tratando de buscar una solución para el desarrollo de la liga, que por ahora siguen veremos. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. En declaración formal, el ministro de Defensa, Diego Molano, señaló como terroristas responsables del vandalismo en Popayán a cuatro personas a las que el gobernador del Cauca identificó inmediatamente como líderes sociales. Víctor Ballestas. Mónica, los cuatro señalados con sus presuntos alias han trabajado en organizaciones de derechos humanos y centros de pensamiento, según también lo confirmó Camilo González, el director de Indepaz. Al término de un consejo extraordinario de seguridad que se realizó ayer en Popayán tras los fuertes disturbios y las marchas para protestar por las muertes de dos jóvenes que estaban en las manifestaciones en días anteriores, el ministro de Defensa hizo una rueda de prensa en que calificó estos disturbios como terrorismo. El ataque a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía y al Instituto de Medicina Legal debe ser calificado como un acto terrorista. El terrorismo es un crimen internacional y en el Código Penal colombiano tiene una pena de 15 a 40 años de cárcel. Un dispositivo de seguridad para garantizar el control de la ciudad. Después, el ministro Molano informó que la policía ya había identificado a los responsables de los ataques incendiarios a las instalaciones de una URI y de medicina legal. Los señaló como integrantes de las disidencias de las FARC y los ubicó en las comunas 5 y 6 de Popayán. Además, reveló sus presuntos alias. Como alias Andrés, alias Cheto, alias Maíz y alias Calén. Incluso ofreció una recompensa por información que condujera a las capturas de los señalados. De hasta 50 millones de pesos por aquellos que den información que permite esclarecer este hecho y este acto terrorista. Pero minutos después, el gobernador del Cauca, Elías Larraondo Carabalí, acompañado por el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, y varios funcionarios de las dos administraciones y el defensor del pueblo regional, informó que el tema de los presuntos responsables de los ataques de vandalismo no fue tratado en la reunión en la que fueron invitados. Manifestamos que las declaraciones del señor ministro de la Defensa, donde hace relación al ofrecimiento de recompensas, no fue considerado en la agenda del Consejo de Seguridad. El gobernador además rechazó el señalamiento contra los supuestos alias mencionados por el ministro, porque ellos son, según aseguró, reconocidos líderes sociales y defensores de derechos humanos. La ciudadanía caucana ha expresado rechazo frente a las declaraciones realizadas por el señor ministro por mencionar algunos alias como presuntos autores de los hechos vandálicos. Como quiera que, los alias mencionados coinciden con seudónimos que corresponden a líderes sociales reconocidos por las organizaciones. Por su parte, el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz, Camilo González, aseguró mediante un documento que tres de los cuatro señalados por el ministro han hecho trabajos con el instituto y se sumó al rechazo del pronunciamiento de Molano, que calificó como peligroso. Son estudiantes, líderes sociales, constructores de paz, con quienes hemos trabajado en diferentes ocasiones en Popayán y en el Cauca. González indicó que en la práctica, el señalamiento de estos jóvenes como objetivos de alto valor equivale a autorizar su captura y su ejecución por haberlos puesto como objetivos de guerra. Los videos que circularon la semana pasada sobre los enfrentamientos civiles en las calles de Cali dieron cuenta de personas que disparaban abiertamente contra otras. Juliana Ramírez. Mónica, pudimos entrevistar al vocero de un grupo que se hace llamar Cali Fuerte. Él admite que están armados, pero dice que no buscan matar a nadie, sino desactivar las barricadas de la ciudad. Cali Fuerte es una agrupación conformada inicialmente por cerca de 120 ciudadanos de la capital del Valle que armados tienen un único objetivo, tomar justicia por cuenta propia contra las personas que crearon peajes ilegales en medio del paro. Yo sé que en este grupo podemos sacar algo bueno para la ciudad. Podemos tener las tácticas de inteligencia buenas para acoger a esa gente y neutralizarla y sacarla. Hasta cierto límite nosotros tomamos justicia por cuenta propia, obvio. Uno de los miembros de Cali Fuerte habló para Noticias Uno y aseguró que de 120 personas que había, ahora solo quedan 10, porque los demás temen las reacciones contra ellos. Afirmó que hasta la fecha han logrado desactivar cinco barricadas ilegales. ¿Para usted qué es neutralizar? Si la palabra neutralizar la utilicé mal o la entendieron mal, no es en ningún momento llegar y matar, sino como desarticular, como quitar eso de ahí, como desaparecer eso de ahí, pero pues no desaparecer las personas, sino desaparecer el punto, el peaje. Quien encabeza este grupo ciudadano armado, en el que según contó, también hay policías y militares retirados, afirmó que desconozco la procedencia de las armas que están usando. No tengo conocimiento de la procedencia de las armas de las personas que pronto salimos en algún momento. No conozco la procedencia de esas armas. Aquí yo no les pregunté, ¿ustedes tienen papeles de esas armas? Pero sí indicó que por precaución intentan ocultar sus rostros. Nosotros no llegamos pues con la cara destapada así a decir, ay no, bueno, nosotros andamos, nos colocamos gorras, gafas. Estas acciones que ustedes están haciendo, ¿no lo ven como una forma de perpetuar esa violencia que está viviendo Cali en este momento? No ha llegado el momento en que nos ha tocado que disparar. Sabemos que de pronto dentro de lo que estamos haciendo va en contra de pronto de muchos de los integrantes de la creencia que tenemos y sabemos que pues no sé Dios que pueda pensar de esto. Aseguran que ellos no son los mismos de las camionetas blancas que andan disparando indiscriminadamente y son conscientes de que los podrían investigar por lo que hacen. No solamente judicial, no solamente que la policía nos coja, no solamente que nos judicialicen, sino que también quedamos con los enemigos en la calle. El vocero de Califuerte dice que no saben hasta cuándo van a actuar como grupo. Lo que sí tienen claro es que hay algunos peajes ilegales que nunca intentarán quitar, pues según él están dominados por grupos sicarianos. Hoy en la tarde Bogotá fue escenario de la segunda reunión entre los voceros del gobierno y los del Comité Nacional del Paro, pero el anfitrión no estaba, se había ido para un consejo de seguridad en Pereira. Juan Fernando Barona se encuentra en el Parque Simón Bolívar. Juan Fernando, buenas noches. Mónica, buenas noches. La saludo desde la sede de Compensar acá en la avenida 68 en Bogotá, en donde hace pocos minutos concluyó la reunión entre el gobierno nacional y los miembros del Comité Nacional del Paro para instalar formalmente esta mesa de negociación. La noticia que se registra en este momento es que formalmente esta mesa de negociación no se instala debido a una serie de exigencias que los miembros del Comité Nacional del Paro le presentaron al gobierno. Precisamente me acompaña Jennifer Pedraza, una de las voceras del Comité del Paro. Jennifer, muy buenas noches. ¿Por qué no se instaló esta mesa de negociación? Bueno, realmente lo que está probado es que a pesar de que existe voluntad política por parte del Comité Nacional del Paro para establecer una mesa de negociación, pues al día de hoy no hemos tenido respuestas sobre las garantías que la verdad son muy básicas que solicitamos en la mesa que se desarrolló el día de hoy. Redactamos un documento que tiene tres tipos de garantías. Unas, las referentes a la movilización social, que son muy concretas, por ejemplo, que se garantice este derecho constitucional, que se desmilitaricen las ciudades, que se investiguen a las personas y particularmente a los miembros de la fuerza pública que se han excedido en el uso de ella contra las protestas, entre otros varios puntos, pero digamos que tiene mucho que ver con cumplir la ley, con rechazar a nombre del Gobierno Nacional todas las cosas ilegales que se han presentado hasta hoy. Y básicamente que el presidente Iván Duque inaugure la mesa de negociación. Esas son unas cosas muy sencillas, muy básicas. Ahora estamos a la espera de que el Gobierno Nacional se pronuncie y no responda, pero de parte nuestra existe voluntad política. Mónica, también nos encontramos con Jorge García, vocero de Los Camioneros. Jorge, buenas noches, bienvenido a Noticias Uno. Bueno, ¿cómo se va a usted esta reunión que se realiza con el Gobierno Nacional? Inicialmente tenemos dos puntos transversales, que es la regulación del paquete motor y el pago en la estructura de costos, que debe ser obligatorio el cumplimiento. Pacíficamente, con invitación, que hagamos la protesta pacífica y que permitan los corredores humanitarios que circulen. Esto es un buen ejercicio sano para la misma comunidad, que tenga alimentos, que tenga lo primordial para poder subsistir. En el caso de los enfermos, en el caso del oxígeno, es algo que llama la atención porque tenemos que ser conscientes de que son enfermos y que tienen prioridad. Muchas gracias. Pues básicamente eso es lo que está sucediendo acá, Mónica. Por otro lado, le cuento que el presidente Iván Duque no se presentó a esta mesa de negociación porque estaba adelantando una jornada de trabajo en la ciudad de Pereira. Hizo un consejo de seguridad con las instituciones y con las autoridades locales para garantizar o para poder investigar lo que viene sucediendo en la ciudad de Pereira. También le comento, Mónica, que los miembros del Comité Nacional del Paro han convocado a una nueva movilización nacional para el próximo 19 de mayo acá en la ciudad de Bogotá y obviamente en todas las ciudades. Esta es la información que se registra acá en Compensar de la calle 68. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Gracias, Juan Fernando. Feliz noche. En busca de la resiliencia para el equipo, que es un esfuerzo civil para sacar a los jóvenes de la droga y la delincuencia, el club de fútbol de Siloé programó un partido que a su vez le sirvió a los vecinos e incluso a la policía para buscar la paz en la comuna 20 de Cali. El 3 de mayo pasado, la glorieta del barrio Siloé sobre la avenida Circunvalar fue el escenario de la más violenta confrontación entre manifestantes y policías en Cali. ¡Los policías de Siloé! ¡Los policías de Siloé! ¡Los policías de Siloé! Y otras 33 personas resultaron heridas. Kevin Agudelo y Harold Rodríguez, dos jugadores del Siloé Fútbol Club, fueron impactados por balas cuando paradójicamente participaban con sus familias en una velatón por la paz. ¡Nos acaban de matar dos muchachos aquí en Siloé! Ayer, los líderes de las manifestaciones de Siloé y los compañeros de Harold y Kevin en la escuela de fútbol, se arriesgaron a ir al sitio en donde sus amigos fueron asesinados. Cerraron la vía entre la carrera 50 y la calle Primera Oeste y protagonizaron un nuevo enfrentamiento, pero esta vez como un homenaje a la vida. Dos partidos en los que no ganaron los equipos que más hicieron goles, sino los que menos faltas cometieron. La gente está pasando un lugar aquí en familia, porque estamos mostrando la otra cara de que todo no es violencia en este sector comuna 20 llamado Siloé. A la zona que muchas veces ha tenido alertas rojas, también entraron policías con mensajes de distensión. Encontramos aquí con la comunidad de la comuna 20, Siloé, en la glorieta, que estamos acompañando porque desde luego estamos de acuerdo con el profesor, con toda la comunidad, de que debemos unirnos, de que debemos trabajar tan comunadamente y sacar adelante el país en paz y en completa tranquilidad. Los enfrentamientos futbolísticos terminaron con lo que se conoce en Siloé como las holladas comunitarias. Aquí no hay vándalos, estamos haciendo la comida para la comunidad y aquí en nuestro sector. Ningún tipo de violencia, venga de donde venga, hace parte del propósito que nosotros tenemos para la transformación y el cambio de nuestra patria. En el choque futbolero, al que asistieron cerca de 500 espectadores, el equipo más destacado fue el de las chicas del Siloé Team, que recibieron como trofeo una merienda de pasteles con gaseosa. Las madres de Siloé esperan que los deseos de convivencia sean más fuertes que los choques entre sus hijos del mismo pueblo. Aunque el vandalismo ha protagonizado muchas noticias del paro, el verdadero protagonista de este ha sido el arte. Rimas, versos, coros y coreografías han definido a las grandes multitudes. Camilo Galán. Mónica, la que podría ser la mayor concentración de esta jornada de protestas fue la que tuvo lugar anoche en el Monumento a los Héroes en Bogotá y cuando esta terminó, una estatua fue vandalizada. El Monumento a los Héroes en el norte de Bogotá se ha convertido en el símbolo de las manifestaciones en la capital. Durante los últimos días de protestas en el país que ya cumplen 19 días, miles de jóvenes y ciudadanos han llegado hasta este espacio dedicado a los soldados que participaron en la independencia de los países bolivarianos, ahora adornado con sus consignas para manifestarse pidiendo paz, empleo, educación y salud y en contra de la brutalidad policial. Ayer fue una de las congregaciones más grandes de los últimos días. Cerca de 10 mil personas con banderas, pitos, consignas y expresiones artísticas han convertido esta zona de la ciudad en el sitio de encuentro de manifestantes. Durante más de 10 horas, la multitud al unísono cantó consignas, bailó, agitó banderas y hasta con pirotecnia han intentado ser escuchados. Aunque pasadas las 10 de la noche, luego de una jornada pacífica, la Secretaría de Gobierno de Bogotá anunció que la estatua ecuestre de Simón Bolívar había sido incendiada, momento en que tuvo que intervenir la fuerza pública. Estas son algunas de las postales aéreas que han dejado estos plantones. En otras partes de la ciudad también se reportaron manifestaciones pacíficas. En el Parque de los Jipis, la comunidad trans se unió al Paro Nacional y celebró el Día de la Transfobia. Mientras en el Portal Américas, otro punto de manifestaciones, hoy la música, el arte y la cultura fue lo que más retumbó. Para mañana, vigésimo día de Paro Nacional, se tienen previstas nuevas manifestaciones en varios puntos de la ciudad. Un joven que desapareció en una operación policial en el marco de las protestas en Risaralda apareció tres días después asesinado en un municipio de Antioquia. Enrique Tapias. Mónica, su hermano y sus vecinos aseguran que la última vez que lo vieron, la policía lo detuvo, como intentó hacerlo con ellos, razón por la cual a esta es a la que le piden explicaciones. El 28 de abril, el municipio de la Virginia Risaralda también fue escenario de las manifestaciones en contra de la reforma tributaria, el asesinato de líderes sociales, el incumplimiento de los acuerdos de paz, el desempleo, el aumento de la pobreza y la desigualdad social, entre otros problemas del país. Aunque las protestas fueron pacíficas durante el día, entrada a la noche el enfrentamiento entre manifestantes y la policía se hizo evidente. Luchando por nuestros derechos, ¿sí o qué, parcero? El puente Francisco Jaramillo Ochoa, que conduce de la Virginia a Pereira, se convirtió en un campo de batalla. En la parte de arriba estaban los policías y el es más. Entonces se formó como... Hay una confrontación entre las personas y la policía. A las 9 y 30 minutos de la noche, y con el fin de resguardarse de la lluvia de gases, balas de goma y granadas aturdidoras, un grupo de personas que no participaban de la manifestación corrió bajo este puente. A la policía se les fue detrás, ¿cierto? Entonces bajaron al puente, los vieron ahí sentados y les empiezan a pegar con los bolillos. O sea, pero muchos policías. Según el relato del testigo, en el sitio se encontraba a Brian Gabriel Rojas López, de 26 años, y en medio de la golpiza que recibían de la policía, su hermano alcanzó a huir con su pómulo ensangrentado por los puños y patadas recibidas. Brian iba a salir a correr también para ir a la principal, crucear la avenida principal, y los policías me lo dejaron. Y lo cogen ahí, y ahí pasó algo, ahí pasó algo que no se volvió a saber de él. Por lo menos siete personas presenciaron la paliza de los policías a Brian, pero ninguno pudo ver qué ocurrió después. Sin embargo, siete días más tarde, el 4 de mayo, se supo la suerte del joven. No se volvió a saber de él, hasta que los bomberos de Sabana Larga, Antioquia, lo encuentran en el río de allá. Lo encuentran, lo mandan a Medicina Legal de Medellín, y ya allí lo dejan, y lo entregan ya a la familia. A la familia le informaron que la necropsia para determinar la causa de la muerte de Brian estaría lista quizá en dos o tres meses, por lo menos. La funeraria, la familia llamó y dijeron que, que qué pasaba, que por qué no entregaban acta de defunción. Entonces dijeron, no, no lo pasaron porque fue muerte violenta. Entonces todo eso va a la fiscalía. A la fecha, la ONG Temblores ha recibido información de por lo menos 2.000 casos de abuso policial y la desaparición de por lo menos 256 personas desde que comenzaron las manifestaciones el pasado 28 de abril. Una bala perdida de un policía en un barrio del suroriente de Cali mató a un policía pensionado. Como él no hacía parte ni de los manifestantes ni del grupo antidisturbios, nadie lo recogió. Él era la cabeza de la casa, él era todo para casa. Einer Alexander Lazo Chará, de 60 años, era un policía pensionado, habitante del barrio Calipso, suroriente de Cali. Era buen papá, buen esposo, buen trabajador. Cuando estuvo trabajando en la policía no se metía con nadie. El viernes 30 de abril salió pasadas las 4 y 30 de la tarde a conseguir víveres para preparar la cena. Sin embargo, se encontró con enfrentamientos entre policías y gente embarricadas en el barrio vecino. La policía estaba intentando que unos jóvenes manifestantes se replegaran, pero la refriega, como lo muestra este video de una cámara de seguridad de un establecimiento comercial del barrio, lo alcanzó matándolo de inmediato. En la cabeza se lo pegaron. La propia policía lo mató. Y el que se está escuchando esto, y el que lo mató, quedé la cara. Paradójicamente, la víctima no hacía parte de las protestas, como lo demuestra este otro video. Su familia dice que los uniformados implicados lo vieron caer, pero que no lo auxiliaron. Además, desangrándose en el piso, también fue víctima de los ladrones. Le robaron todo lo que llevaba. Cuando llegué, mi papá estaba tirado a como un perro. Andrés, hijo mayor del exoficial Lazo, es quien se ha encargado de recopilar testimonios y videos. Sin embargo, en algunas zonas, no ha podido acceder a las cámaras de seguridad. Tristemente, en estos enfrentamientos, un policía termina muerto por un disparo de otros policías. Es extraño que nadie en Cali actualmente hable de esta víctima, que ni siquiera su caso haga parte de las estadísticas. Yo llamé para informarle que ha pasado del caso de mi papá, que no sabían nada, que apenas van a hacer investigaciones. Esa es la hora y la fecha que hasta ahora no me han llamado. Su familia espera que haciendo visible su caso, alguien les preste atención en la institución a la que su esposo y padre perteneció por más de dos décadas. Congresistas y embajadores fueron a Cali para escuchar las voces de los ciudadanos académicos, protestantes y antiprotesta en una reunión que sería la primera para entender por qué la violencia estalló en Cali. Eduardo López-Júquer. Mónica, en el foro impresionaron las palabras del rector de la Universidad Javeriana en Cali, quien le atribuyó el fenómeno a la gran cantidad de armas que hay en esa ciudad. Tarde, pero gracias por venir. Así recibieron en Cali a los congresistas de las comisiones segundas que después de 18 días de paro sesionaron en audiencia pública en la capital Vallecaucana. Porque esperaron un problema, una dificultad para escuchar a las personas. Con la mirada atenta de varios embajadores, así como de representantes de la OE y la Unión Europea, los congresistas escucharon las denuncias sobre excesos de la fuerza pública en medio de las manifestaciones. Hoy en Cali hay una crisis, una emergencia de derechos humanos, producto del alto nivel de violencia que hay en las calles de Cali. El rector de la Universidad Javeriada en la capital del Valle, Luis Felipe Gómez, aseguró que los problemas sociales han generado el estallido social, pero que la violencia es fruto de las armas que abundan en esa ciudad. Violación de los derechos humanos sí ha habido, punto. Y les digo yo, yo estaba en el lugar donde hubo el enfrentamiento con la Minga el domingo. Y abogó porque se establezca un diálogo sincero y efectivo. Para que nos digamos la verdad de lo que pasó, para que tratemos de decir, mire, esto fue lo que ocurrió realmente en Cali. Los estudiantes, unos a favor y otros en contra del paro, pidieron empatía y sobre todo sintonía con las necesidades de la gente a través del diálogo. Los invito a todos entonces a que nos pensemos un poquito, yo creo que hay que ponerlos en los zapatos de todos en este caso. La discusión creo yo es cómo contribuimos en este país y en el mundo a tratar de superar esas violencias, esa corrupción, esa pobreza que está generando una convulsión, un estallido social. Representantes de los indígenas y de la comunidad afro pusieron sobre la mesa el racismo y la exclusión que ha caracterizado según ellos a la sociedad vallecaucana. mucha gente olvidada que estaba en la extrema pobreza del hambre de la exclusión del extremo racismo. Efectivamente aquí se ha hecho limpieza pero es la limpieza social de los negros del oriente de Cali y de la ladera. Durante seis horas empresarios, estudiantes, académicos y dirigentes sociales hablaron de la violencia en las últimas dos semanas pero hicieron énfasis en la necesidad del diálogo como el camino para superar la crisis. Las hermanas de Lucas Villa están extrañadas no solo por la ausencia de la policía cuando él fue asesinado y por la falta de comunicación con el hospital sino también porque el padre de él que estuvo ausente en su vida ha sido el protagonista en la noticia de su muerte. Se nos invisibilizó, se nos obvió mucho como familia entonces nosotros en medio de esta dificultad de este duelo también teníamos que luchar con la situación familiar que ha sido tan compleja porque... Ella es Citi Uribe la hermana de Lucas Villa que reveló detalles desconocidos de la situación familiar y de los últimos días de su hermano. Ella y sus hermanos no están de acuerdo con el manejo que tuvo la clínica. Le retiraron los medicamentos digamos que prácticamente la protección también nos dijeron ya su hermano está ahí ustedes verán si lo visitan ni se quedan con él esperando a que deje de latir su corazón. Ellos pidieron una segunda opinión médica pero no hubo tiempo de oficializarlo y antes de que ellos supieran de la muerte de su hermano se publicó en los medios. Se hizo el anuncio antes de nosotros haberlo autorizado en el sentido de que nos habían dicho que nos iban a avisar. Citi recuerda la infancia que tuvieron y la importancia de Lucas en sus vidas. Mi hermano me llegó con un dibujo como muy bonito una caricatura yo dije yo quiero pintar como mi hermano ahí nació y ahora soy pintora por eso. Sus familiares dicen que Lucas era así tal y como se veían los videos hablador, bailador, amable y un lider nato pero resalta que no toda la familia estuvo siempre para él. Nosotros nos dimos cuenta fue por los medios que el papá estaba pidiendo ayudas para venir porque supuestamente aquí no tenía Lucas a nadie. Fue muy triste porque mientras nosotros estábamos digiriendo el dolor pensando en la salud de mi hermano ellos ya estaban saliendo de los medios. Entre otras cosas Sitsi resalta algunos hechos extraños como ella misma lo menciona del atentado de su hermano. Siempre, siempre ha habido un CAI móvil y tengo entendido que ese día o no estaba o no estaban no estaban segundo la marcha siempre debe ir acompañada por la fuerza pública para garantizar la seguridad de las personas que están ejerciendo su derecho ese día no estaba la fuerza pública y en el momento de los hechos se fue la luz en el viaducto. La mamá de Lucas que vive en España tuvo que ver por redes sociales el funeral de su hijo. El jueves se realizaron marchas en toda la ciudad y una cámara ardiente en su universidad para despedirlo pero permanecerá siempre como un símbolo de resistencia. La DIAN que extendió los plazos para trámites aduaneros y tributarios por las movilizaciones de la semana pasada anunció que estos se van a reanudar a partir del próximo miércoles. El próximo miércoles 19 de mayo se reanudarán los términos que la DIAN suspendió debido al paro nacional pues los bloqueos han conllevado el cierre de vías nacionales y municipales afectando el transporte la distribución de importaciones el despacho de exportaciones y los servicios de correo postal. A través de la resolución 00040 del 10 de mayo de 2021 la entidad había suspendido los tiempos relacionados con procesos tributarios aduaneros y cambiarios solo para Medellín y Cali. Asimismo había suspendido en todo el territorio nacional los términos para la expedición de actos administrativos que debían ser notificados a través de correo físico así como la erradicación de recursos o actos en los que se requería presentación personal o autenticación. Cabe precisar que desde este miércoles se deberá tener en cuenta los días que al momento de la suspensión de los términos hacían falta para cumplir con las obligaciones correspondientes incluidos aquellos establecidos en meses o años. La economía de Colombia está más allá del puesto 80 en el mundo pero en presupuesto militar ocupa el lugar 26 lo que indican los indicadores. El Instituto de Estudios Estratégicos de Estocolmo CIPRI publicó su ranking de gastos militares y de seguridad en el que le otorga a Colombia el puesto 26 con 9.200 millones de dólares. El primero es Estados Unidos y entre ellos Rusia, Brasil e Irán. Esto indica que el problema no es de plata. Esto es lo que indican los indicadores. Ya regresamos a este Noticias Uno en la red independiente. Síguenos. Suscríbete y activa tus notificaciones en nuestro canal de YouTube Noticias Uno Colombia para que estés informado de todas las noticias y sigas nuestras emisiones en vivo. Gracias por elegir la independencia. El representante James McGovern dejó en el récord del Congreso de Estados Unidos su llamado al gobierno colombiano para que la reconstrucción de la isla de Providencia no la convierta en un enclave blanco y militarizado para turistas y denunciar que la Armada Nacional está violando los derechos de los isleños. A 15 días del inicio de la temporada de huracanes en el Caribe y seis meses después del paso del huracán Iota los habitantes de Providencia y Santa Catalina se preguntan qué pasa con la reconstrucción y los resultados del trabajo de la institucionalidad que desfila por las islas. Más de 160 instituciones del Estado 16 fundaciones un sinnúmero de contratistas 1200 personas temporalmente en la isla entre contratistas y funcionarios con el recuerdo fresco de los destrozos provocados por Iota el zumbido ensordecedor de los vientos de más de 250 kilómetros por hora el mar de leva con olas superiores a los 8 metros de altura casas destechadas barcos en la loma y centenares de personas sin hogar los propios habitantes del archipiélago denuncian que nada está listo para enfrentar las nuevas amenazas de la naturaleza. Seis meses dos casas de una tipología cero refugios cero hospital cero colegio La preocupación por la situación del pueblo raizal llegó al Congreso de Estados Unidos el representante Chip McGovern denunció ineficiencia y violación de los derechos humanos y culturales de los habitantes de las islas en reconstrucción lo que originó protestas de la gente. Pero lo que el gobierno hizo fue permitir que la nava colombiana tomara adentro de la crisis y construir un nuevo barco un proyecto que la comunidad había previously rejecutado debido al riesgo de daño ambiental. Raizal y residentes en Estados Unidos calificaron el pronunciamiento de McGovern como un llamado de atención al gobierno colombiano y un espaldarazo a sus reivindicaciones. Abogó por los raizales en contra de las acciones de la Armada de Colombia de construir una estación de guardacostas violando los derechos ancestrales del pueblo raizal. Nos llega como un respaldo del gobierno norteamericano y del Congreso. Con la preocupación del Congreso de Estados Unidos el pueblo raizal espera que ahora sí se cumpla el compromiso del presidente Duque de reconstruir las islas. Hoy esos 100 días del gobierno de Duque parecen la condena a 100 años de soledad. Los raizales seguirán reclamando sus derechos pero particularmente que la gerente de la reconstrucción de Providencia trabaje y se preocupe más por solucionar los problemas del archipiélago en el archipiélago y no desde el Valle del Cauca. Ayer fue nuestro peor día en la pandemia y hoy el segundo de acuerdo con la cifra de muertos reportada en el día 520. Ahora el contagio y la vacunación se cuentan simultáneamente y da la casualidad de que las regiones más afectadas son las más vacunadas. Sara Sepúlveda. Mónica, el mayor número de muertes reportadas en el día está en el rango de edad que en este momento está priorizado para la vacunación entre los 60 y los 69 años que ya superó a los 70 y 79 que antes reportaban las mayores complicaciones. Colombia hoy tuvo el segundo número más alto de muertes por COVID-19 desde que empezó la pandemia, 520 fallecidos y 15.093 nuevos casos. De los fallecidos, 165 tenían entre 60 y 69 años, es decir, los que están siendo vacunados en este momento. Bogotá, Antioquia y Santander siguen siendo los tres departamentos con mayor número de casos. El primero reportó más de 5.570 casos nuevos hoy, mientras que el departamento antioqueño y santandereano tienen 1.857 y 1.273. En esos departamentos la ocupación de camas UCI está por encima del 95% y los casos siguen subiendo, aunque no al mismo ritmo que la vacunación. En este mapa de Colombia se observa la distribución de vacunas a nivel nacional y se dividen por colores. El morado oscuro marca los departamentos que han recibido más vacunas y en tono amarillo los departamentos que menos. Antioquia y Bogotá es donde se han aplicado más vacunas seguidos por Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca. En la mayoría del país el mapa permanece en tonos claros. Hay departamentos como el Guaviare que han recibido 4.000 dosis o la Guajira con 71.000 dosis. El mapa muestra la cantidad de vacunas pero no el porcentaje necesario para completar la inmunidad de rebaño. En total hay 7.300.000 dosis aplicadas es decir que nos faltan aproximadamente 28 millones de vacunas para inmunizar al 70% de la población colombiana. Con el alcalde encargado con motivo del contagio de la alcaldesa titular Bogotá pelea contra el COVID en dos frentes por un lado intenta con la colaboración de otras ciudades dar abasto en atención UCI y por el otro acelera la carrera por la vacunación. Bogotá continúa su carrera por la inmunización de rebaño. Ayer se aplicaron más de 37.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 en los puestos de vacunación de la capital. Ayer logramos aplicar más de 37.000 dosis de vacuna contra el COVID-19 y es que ustedes saben que desde el día de ayer además de no haber cerrado ninguno de nuestros puntos de vacunación además de eso insisto abrimos siete puntos más en centros comerciales. Según cifras del Observatorio de Salud al corte de ayer del millón 975.000 dosis entregadas en Bogotá un millón 424.000 ya han sido aplicadas de las cuales 912.600 son primeras dosis y 512.100 son segundas dosis esto para un avance de vacunación del 16,64% en busca de la inmunidad del 70% de la población de la ciudad. Según el alcalde encargado Alejandro Gómez la meta es terminar la próxima semana la vacunación de mayores de 60 años primera dosis para iniciar un nuevo grupo etario. Tenemos que hacer todos los esfuerzos para ponernos al día con primeras y segundas dosis para personas de 60 y más años el hecho de que logremos ponernos al día nos permitirá también que empecemos esta semana el siguiente grupo de edad que sería de 50 a 59. En contraste con la vacunación la capital continúa en alerta roja hospitalaria con un 95% de ocupación de camas UCI para atender pacientes COVID aunque de ayer a hoy el porcentaje bajó levemente la situación continúa siendo crítica mientras las cifras diarias presentan una leve disminución hoy Bogotá reportó 5.570 casos positivos y 87 muertes La situación es difícil la regulación de los pacientes demanda muchos esfuerzos por parte del centro regulador de urgencias y emergencias y por supuesto por todos los equipos médico asistenciales de la red tanto privada como pública de la ciudad de Bogotá En cuanto al estado de salud de la alcaldesa Claudia López y el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez diagnosticados positivos para COVID continúan en recuperación Sin tener aún los protocolos de apertura total pero con ganas de volver a tener estudiantes extranjeros la embajada de Japón anunció sus becas para este año pilas porque la convocatoria termina el próximo martes El gobierno de Japón a través de su ministerio de educación y cultura ofrece becas completas a estudiantes colombianos y solo quedan dos días para postularse El 18 este próximo martes se cierra la convocatoria Las becas están destinadas a profesionales colombianos que quieran realizar estudios de investigación doctorado o maestría y estén dispuestos a hacerlo presencialmente en Japón entre el 2022 y el 2024 Las becas cubrirán los gastos de matrícula los tiquetes aéreos y además le proporcionará a los colombianos una cantidad equivalente a 1300 dólares para sobrevivir para aplicar a esta convocatoria se debe acceder a la página web del ICTEX y los requisitos son haber nacido al año posterior de 1987 tener un promedio de pregrado o maestría por encima de 3.7 un año de experiencia laboral y conocimientos de japonés en caso de que aplique a estas becas pueden aplicar profesionales de cualquier ámbito pero el gobierno japonés resalta que puede haber cambios o cancelaciones dependiendo de la evolución del COVID en ambos países modificado por varias razones una porque muchas de las tareas que hacíamos cotidianamente se fueron hacia el mismo espacio es decir a la casa madres que además de luchar contra el desempleo la crisis económica la incertidumbre y demás tienen que resolver el día a día de sus hogares que se convierte en arduas jornadas el cuidado entonces la preparación de alimentos el arreglo de la casa el apoyar a las hijas y los hijos en tareas el trabajo mismo y pues todas esas jornadas se juntan y en ese momento pasan en el mismo espacio físico para muchas y otra es que durante la pandemia se elevó el desempleo para las mujeres y las que a pesar de las circunstancias cumplieron el sueño de ser madres y gozar su maternidad esto ha sido pues un signo de esperanza y de fortaleza en medio de un mundo tan convulsionado que de cualquier manera la fuerza y las posibilidades que entrega la maternidad para todas ellas que sienten que el amor es más fuerte que cualquier pandemia un reconocimiento durante este y todos los días China alcanzó a Estados Unidos en la nueva carrera espacial el viernes aterrizó su robot de exploración y desde entonces busca alternativas para un asentamiento humano al igual que lo hace el Perseverance en el otro extremo del planeta rojo China se convirtió en el segundo país en aterrizar en Marte una nave espacial después de Estados Unidos desde febrero estaba en la órbita del planeta rojo el módulo de aterrizaje que contenía el rover Zhurong y que tocó suelo este viernes Zhurong llamado así por el antiguo dios chino del fuego fue enviado para explorar la superficie del planeta tomar fotos y cartografiar el planeta rojo este rover forma parte de la misión Tianwen-1 que tiene tres elementos una sonda orbital que gira alrededor del astro un módulo de aterrizaje y dentro de este está Zhurong el robot chino que ahora explora su superficie Utopia Planitia es la región de Marte donde aterrizó Zhurong y donde se planea que haga todo su trabajo para aterrizar tuvo que pasar por los llamados siete minutos de terror tiempo en el que tuvo que descender colgado de un paracaídas y no sabrían si lo había logrado hasta aterrizar desplegar sus paneles solares y comunicarse con la tierra este acontecimiento es un avance histórico para el planeta pero aún más para el país asiático en esta carrera espacial con miras de construir vida humana en Marte la orquesta sinfónica de Medellín se vinculó desde el inicio de las protestas y esta semana lanzó su versión del himno nacional con el mensaje de construir entre todas las diferencias sobre lo ya construido el pueblo unido el pueblo unido a la interna el pueblo unido a la interna el pueblo unido a la interna nos vemos en las redes sociales y mañana lunes festivo a las 8 de la noche aquí en cable noticias con las mejores noticias del fin de semana a ustedes como siempre gracias por elegir la independencia feliz noche a las 8 de la noche